Una banda de delincuentes tiene azotado el sector de La Macarena en el centro de Bogotá. En las últimas horas cometieron otro asalto, el cual quedó grabado en cámaras de seguridad de una vivienda, donde hurtaron costosos equipos de cine y de televisión. Al edificio ubicado en el barrio La Macarena, arriban dos hombres, uno de ellos con camisa blanca y de contextura gruesa. En segundos analizan la puerta principal y mientras uno de ellos, el de camisa a cuadros, disimula arreglándose el cordón de uno de sus zapatos, el gordo logra abrir en cuestión de segundos la puerta. Al ingresar al edificio, otra cámara los capta de frente. El gordo de camisa blanca camina en punta de pies tratando de no hacer ruido y verifica que no haya nadie en el lugar. Luego llama a su cómplice y entre los dos buscan los objetos. En un momento se percatan de las cámaras, pero parece no importarles. Luego de subir al segundo piso y desocupar el apartamento, llega un vehículo negro de donde se baja un hombre canoso y de corbata, que prepara el vehículo para subir los costosos equipos de cine y televisión que introducen al carro para luego huir del lugar. Sergio García, productor y fotógrafo de televisión, fue la víctima esta vez de la banda delictiva. Fueron cámaras de cine y cámaras de video. Las cámaras de video y cine fueron cámaras que utilizamos mucho durante los 90 hasta ahora. Los ladrones ingresaron al edificio hacia el mediodía y no tardaron más de cinco minutos cometiendo el robo. Hace dos meses, el vecino en este edificio, en el primer piso, se le metieron también y tuvieron un atraco. Le robaron todos los televisores, también sus cámaras. Él tenía unas joyas, unos relojes y fueron, le lo robaron. Esta banda de delincuentes que asaltó al productor de televisión, al parecer ya había cometido otros atracos aquí en el sector de La Macarena. Con la ayuda de varias cámaras de seguridad, se espera que puedan ser identificados. Desde el Centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.